Bueno, hemos hecho este cover utilizando solamente el Kemper Profiler Am Una de mis canciones favoritas de una de mis bandas favoritas llamada Los Hombres G de España Así que vamos a darle, estoy utilizando mi TNG, la Dover, hermosa guitarra Y vamos a usar la Telecaster también de Fender, así que vamos a darle Lo noto, sé que nos pasa algo, aunque selles tus labios, el mal rollito entre los dos Lo noto, tú siempre estás cansada y nunca dices nada, yo sé que no estoy loco Y lo noto, me está matando poco a poco Y lo noto, lo noto Me lo dicen tus ojos, y sus besos tan flojos, que dejan un sabor amargo y roto Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve, donde hubo calor y yo lo noto Puedo ser un cabrón, pero no un tonto, y lo noto Noto que mi corazón No sé, no va, que las miradas se caen, que muervan, tú y yo tenemos que hablar, porque Ya se va acabando el aire entre nosotros Y lo noto Noto que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara si te toco Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo, y cada día me siento más solo Me voy hundiendo poco a poco, todo se va a la mierda entre nosotros Y lo noto Noto que mi corazón No sé, no va, que las miradas se caen, que muervan, tú y yo tenemos que hablar, porque Ya se va acabando el aire entre nosotros Y lo noto No sé, no va, que las miradas se caen, que muervan, tú y yo tenemos que hablar, porque No sé, no va, que las miradas se caen, que muervan, tú y yo tenemos que hablar, porque No sé, no va, que las miradas se caen, que muervan, tú y yo tenemos que hablar, porque No sé, no va, que las miradas se caen, que muervan, tú y yo tenemos que hablar, porque